Música Queremos daros las gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Hoy cerramos otra etapa que ha sido muy importante para nuestro crecimiento personal y profesional. Gracias a todos los que nos acompañáis hemos vivido una experiencia única en la que hemos podido aprender y disfrutar de muchos momentos. Hemos repuesto todo tipo de productos, artículos, hemos frenteado o encarado, también hemos alarmado, hemos podido atender a los clientes que lo han necesitado, pero además hemos aprendido a trabajar en equipo. Y cerramos esta etapa con nuevos compañeros y amigos. Gracias. 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 Gracias.